Hola, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a otro video. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo y pues, como ustedes pueden ver por el título, la verdad es que miren, nomás les quiero mostrar, les quiero hablar tantito de estas gomitas. ¿Por qué? Porque desde que las tomé, noté un cambio yo. ¿En qué? En que yo no dormía. Me sentí así como que rara, de verdad, eh. Mis, cuando yo les recomiendo algo es porque, como les he dicho, a mí me funcionó, a mí, yo he visto resultados y he visto cosas que han cambiado en mí, en mi persona, ¿ok? En mi persona. Y pues quisiera, y vengo más que nada pues a recomendárselos porque, no es porque, disclaimer, a mí nadie me paga para yo recomendarles estas cosas, ¿ok? Nadie me dio de nada, nada. Esta es mi opinión personal mía de mí, como todo el tiempo les digo, ¿ok? Se trata de estas gomitas. Ustedes ya vieron el título, el thumbnail ahí. Son estas gomitas que, la verdad, ya me las acabé. Ay, tiré la tapadera. Se me cayó, mejor dicho, vean. Oh, my God. Saben a fresas. Ahorita estoy viendo que son de fresa. Saben tan, pero tan, pero tan, pero tan, pero tan, pero tan, pero tan buenas. Están, la verdad es que, miren, nunca había comido, probado unas gomitas menos de vitaminas que supieran tan ricas como estas, ¿eh? Independientemente de lo que han hecho en mi cuerpo. Otra, como les digo, ahorita les voy a decir lo que, el cambio que yo noté, ¿ok? Pero volviendo a estas. Estas gomitas traen, son como unas vitaminas. Se llaman Gelasimi, del doctor, del doctor Simi en las farmacias similares. Se llaman Gelasimi Forte by Eternal Secret. Son suplemento alimenticio, gomitas para adultos, ¿ok? Dice aquí que tienen una fórmula nueva, vean. Ahí dice, nueva fórmula. Son colágeno, traen colágeno hidralizado, ácido hialurónico y queratina. Queratina, queratina. Es de 60 gomitas a 2.8 gramos cada una. Miren, uuuh. La verdad es que, miren, yo desde que tomé estas, sentí, yo padezco mucho, no es que padezca, es que a mí, como que no sé qué me pasa, que a mí se me va mucho el sueño. Ahí es donde me miran, sí. Yo creo que por eso se miran a mí, así como me de ojeritas, vean. Me de ojeritas porque yo casi no duermo, batallo mucho para dormir. Este, no sé, yo no padezco de insomnio, pero sí. No sé si me explico. Es de que, o sea, no tengo una enfermedad, pues, que no pueda dormir, que tengo insomnio, y esto que lo otro no. Yo a mí se me va el sueño y se me va. Casi todos los días, no todo el tiempo, pero sí. No todos los días, yo no sé por qué digo todos los días, pero sí. Este, y desde que yo empecé a tomarme estas, sentí yo de volada, miren, no sé qué traen, de verdad no sé si sean para eso o no. No, pero este, ah, traen ácido fólico también, biotina, vitamina D3, colecalciferol. Órale, y órale. Traen colágeno, creatina, resveratrol, vitamina A, ácido fólico, biotina y vitamina D3, como les digo. No sé qué traen, pero a mí, este, ya empecé como que, ya me está dando sueño, me duermo, ya me da sueño a la hora normal, pues, en la noche, y ya me quedo dormida. No sé, no sé, y quiero pensar, y me gustaría pensar que es por estas vitaminas, que desde que, es que de verdad, miren, al tercer día que yo me las tomé, al tercer día, segundo, tercer día, yo noté ese cambio que de volada me dio así como que, o sea, estaba en la table, y yo siempre, aunque tuviera sueño, no me podía quedar dormida. Y desde que las tomé, como les digo, estaba en la table, y ya me estaba quedando así. Como a los dos, tres días, que hasta le comenté a mi esposo, y me dijo, no serán esas gomitas que te estás tomando, esas vitaminas que dices tú. Y yo, ya empecé a sacar cuentas, y dije yo, es que yo sé que me las tomé, como que ya me estaba dando más sueño. Y si es cierto, dije, es cierto, me está diciendo él. Y sí, ya saqué cuentas, pues, y sí, dije yo, sí, ya me las acabé. Miren, ya tengo ahorita como dos días que me las acabé, y quiero ir a comprarlas, pero se me olvida, como dos días, yo me las acabé. Y otra que si se me olvidan, mis niños, miren, pobrecitos, todos los días en la mañana me levantan, ellos van y me las llevan. Me dicen, tenga mamá, su vitamina, tenga mamá. Todos los días, sin falta, mis niños, eh. Buenos días, mi reina, me dicen, aquí está su vitamina. Mis niños de siete años, de ocho años, van y me dan mis vitaminas, fíjense. Fíjense, así como lo escucharon. Pues, como les digo, son muy, muy buenas, y nomás a eso venía a recomendárselas. Cómpranlas a mí, ese es el cambio que yo noté. Y otra, estoy notando, no sé por qué, pero estoy notando que mi carita, en cuestión de granitos, siento que mis granitos ya no me están brotando como me brotaban antes. Y esa, lo noté desde que tomé estas vitaminas. Ay, huelen, saben, bien ricas, bien buenas, eh. Son cuatro al día, o sea, que tómate dos en la mañana y dos en la tarde, que es lo que yo hago. Y van a notar ustedes un cambio, de verdad que sí van a notar, porque si yo lo noté, yo estoy segura que tu mujer también lo vas a notar. Lo vas a notar, y más, si sufres de sueño como, de insomnio como yo, lo van a notar. Pero recuerden, eh, que todas somos diferentes, cada persona es diferente. Cada cabeza es un mundo, cada cuerpo, cada cerebro reacciona diferente a todo tipo de vitaminas, ok, pero esta es mi experiencia, como les digo. Y como les he dicho, a mí nadie me está pagando para que yo venga a decirles, eh. Pero a mí me están funcionando muy, muy bien. He notado cambios, tanto físicos en mi piel, como en mi sueño. Este, no sé, como que me están despertando también. Como que ya no se me va tanto el rollo. Eso es lo que quiero decir. Como que ya no se me va el rollo, porque si a donde me miran se me va mucho el avión, se me va mucho el avión. Pero soy muy distraída, que hasta mi mamá se ríe, mi hermano, toda mi familia se ríe de mí, porque soy demasiado distraída. Y estoy notando que estoy como que ya poniendo, como que inconscientemente estoy poniendo más atención, como que estoy agarrando las cosas y yo poner atención para que me entiendan. Y yo estoy segura que es a esto, es gracias a estas vitaminas. De verdad, gracias a estas vitaminas. De verdad, se las recomiendo. Pruébenlas, denles una chancita a estas vitaminas, nada más. Ya ven que en TikTok veo que las están tomando, que son estas, las ha sido ya alurónico y otras, creo. Denle chance a estas nada más. No necesitan tomarse las otras, porque las veo que dicen también que se están quedando embarazadas. Ay, no. Yo también, si quedo, pues qué bueno, ¿verdad? Porque la verdad, sí quisiera una niña. Pero bueno, si quedo bien, gracias a Dios. Y si no, pues también, pero, o sea, yo me refiero a las que están tomando todo. Otras, las ha sido a fólico otras y son tres, pero yo nomás les recomiendo estas. Porque son las que yo he probado, como les digo, y he visto un cambio. Pues ya miren, nomás eso venía a recomendárselas, pero me sirvieron muy bien. Como les digo, mi concentración la siento diferente, mi sueño como que ya está volviendo a normalizarse, me estoy durmiendo temprano. Sí, de verdad, me estoy concentrando mejor y mi cara estoy viendo que ya no me están brotando tantos granos. Y estoy segura que es por estas. Sí, sí estoy segura, soy 90% segura que es por estas. ¿Ok? Ay, saben bien ricas, no se van a arrepentir una vez que las prueben. De verdad, no se van a arrepentir. Y pues ya nomás a esto venía a recomendárselas, este, y pues me iba a quitar el maquillaje porque pues dije yo, no, no, no me lo iba a quitar, pero sí me iba a dejar de, no iba a hacer ningún video. Dije, no, mejor les voy a hablar, se los voy a, les voy a decir lo que me está pasando a mí con estas vitaminas. Y pues, sí, traen hasta vitamina C, miren. Ya sabía yo que por eso no me estaban saliendo granos. Es eso de la vitamina C. Miren, y cuéntame, ¿me había dado que traía vitamina C? Es por eso, wow. Y tienen que ser mayor de 18 años para poder tomarte estas vitaminas, ¿eh? Si eres menor de edad no te las andes tomando ni de broma, ni las pidas, ni de broma. Pues ahí está, miren, espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, ya saben, cualquier duda que ustedes tengan, ustedes háganmela aquí abajo y yo se las voy a contestar con muchísimo gusto. Y pues ya, miren, esto sería todo por el video. Estén pendientes porque hayan más videos con el favor de Dios. Se me cuidan, que Dios me las bendiga, las quiero muchísimo y pues nos vemos a la próxima. Bye. Y para quien se pregunte, ¿qué, Natalia? ¿Te las vas a volver a comprar o qué pedo? Sí las voy a volver a comprar. Una, porque no tanto por el sabor, es que me están sirviendo. Yo me estoy dando cuenta que mi concentración, de verdad, mi concentración y el insomnio se me están yendo. O sea, se me están poniendo bien al tiro, pues. Me está sirviendo muchísimo por eso. Ay, huele muy rico. Sí las voy a volver a comprar. Ahí las voy a mostrar cuando vaya a comprarlas, ¿eh? Y, huele muy rico. Y, huele muy rico. Gracias.